Los Premios Juventud de Aragón 2014 impulsados por el Instituto Aragonés de la Juventud en su cuarta edición ponen en valor y dan visibilidad a aquellas entidades que mejoran la calidad de vida de los jóvenes, sensibilizándolos tanto a ellos como al resto de la sociedad para conseguir un mundo más justo e igualitario. Es necesario reconocer por ejemplo la importancia en la actuación con los jóvenes por parte de jóvenes dinamizadores rurales que apoyándose en los grupos de acción local de Aragón y en la red de técnicos de información juvenil son una apuesta firme por la sostenibilidad, la participación y la generación de empleo en el ámbito rural. Jóvenes Dinamizadores Rurales es un proyecto de cooperación líder. Pretende por un lado motivar, informar y formar a los jóvenes también que viven en el medio rural para que puedan poner en marcha sus propios proyectos y sus propias iniciativas. Fomenta las ganas por mantener el pueblo vivo y sobre todo que se vea que hay juventud en los pueblos jóvenes con intenciones de hacer algo, de no estar quieto. La idea es dotarles de herramientas, de recursos, de habilidades para poder hacer que ellos mismos sean los referentes de la sociedad rural en la que viven. El futuro de los jóvenes en el medio rural tiene que pasar sobre todo por el asentamiento de población. Necesitamos a los jóvenes, que ellos se crean lo que están haciendo, que tengan intención de emprender proyectos para que esto no se acabe. Yo les animaría a que se apuntasen. Importante destacar también la trayectoria social de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en favor de la promoción y la formación de los jóvenes en actividades de voluntariado y su compromiso con la sociedad aragonesa y en particular con las entidades sin ánimo de lucro. La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social engloba 75 entidades que a su vez tiene 20.000 voluntarios y que atiende a unas 130.000 personas dentro de la Comunidad Aragonesa. La base de un voluntario es tener motivación para ayudar a otra persona, en la situación que esté. Es como el paso básico. Es importantísimo que tenga alegría y que la transmita a los receptores de voluntariado, ya sean las personas mayores, los niños con los que esté, las personas con discapacidad. Pero es alegría de que cada día cuando va a la entidad los usuarios la perciban. Es muy necesario que haya voluntarios porque el voluntario aporta un valor añadido al trabajo que estamos haciendo desde las entidades. Entonces, esa función solo la puede hacer el voluntariado. La juventud aragonesa está volcada con el voluntariado. Lo tengo muy claro. En el proyecto de voluntariado juvenil en el que participo, cada comienzo de curso, un montón de jóvenes se animan a participar en entidades sociales de la localidad. Llevamos más de 20 años trabajando con ellos, tratando de sensibilizar a los jóvenes porque, claro, los jóvenes a fin de cuentas es el futuro. Y son ellos los que tienen un poco que empujar de los demás para salir adelante del momento actual en que estamos, que es un momento grave. Mencionar la labor y el éxito de un proyecto empresarial joven como el de Imascono Art SL, una empresa fresca y creativa con gran proyección internacional que desarrolla ropa y aplicaciones educativas, interactivas y divertidas basadas en realidad aumentada. Imascono Art SL, un grupo de jóvenes ingenieros y diseñadores que les gusta hacer locuras informáticas, sobre todo en el entorno de la realidad aumentada. Siempre interrelacionando esta innovación en estas áreas con el sentido de la diversión, ya que buscamos generar experiencias que diviertan a los usuarios y les genere una sonrisa y al final aporte ese granito de felicidad. Chromebill es nuestro segundo proyecto personal y del que estamos muy orgullosos puesto que hemos conseguido un impacto muy importante a nivel internacional. Es una aplicación de realidad aumentada educativa en la que los niños pintan unas láminas y cuando apuntan con la aplicación van a ver esas láminas en realidad aumentada tal y como ellos las han pintado. Entonces es una forma en la que tratamos de unir la tradición o los elementos tradicionales educativos y las actividades con los elementos más innovadores y tecnológicos como pueden ser las tablets y las aplicaciones móviles. Teniendo el objetivo de que aprendan divirtiéndose y de una forma dinámica interactiva, todo lo contrario de lo que es la educación tradicional. El futuro Imasco no esperemos que sea un futuro prometedor, todo lo que hemos hecho hasta ahora nos ha ido a ir escalando pasito a pasito un escalón más y pensamos que Chromebill nos va a llevar a donde nosotros queremos. Es el éxito dentro del campo de la realidad aumentada a nivel internacional. Se hace imprescindible dirigir la atención hacia la solidaridad que despierta en los jóvenes la asociación guayente con el Centro El Remos, donde actividades productivas y de educación no formal desarrolladas en un entorno privilegiado como el Valle de Benasque contribuyen a la ocupación y autonomía de personas con discapacidad. El Centro El Remos es un centro de integración sociolaboral para personas con todo tipo y grado de discapacidad en el medio rural y de alta montaña. Al ser un centro tan pequeñito, es tan familiar y está bastante bien porque es una atención bastante individualizada. Estoy bastante bien y he aprendido muchas cosas, he hecho amigos y la verdad es que no lo puedo quejar. Tiene un buen futuro, ¿no? Cada vez se hacen más cosas, cada vez se hacen más proyectos y cada vez se dan más servicios. Hemos ido a montar al caballo, a la cetrería, me gusta esquiar también. Es una oportunidad para aprender muchas cosas. Para los jóvenes supone el incrementar sus valores y su desarrollo personal. Durante los años que se ha hecho este proyecto, cada vez ha tenido más acogida. Siempre encontramos voluntarios. Con lo cual se establecen muchos vínculos afectivos en tramos colectivos, tanto a las personas con discapacidad como a los jóvenes. Estas iniciativas y muchas más cuentan con el aval y el reconocimiento público por su participación en el ámbito juvenil aragonés y sus diversas modalidades. Gracias por vuestra participación. Cuarta edición Premios Juventud de Aragón 2014 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!